La ilusión que se tenía, pero pues innegable la superioridad y cada error lo cobraron ellos. La percepción de ustedes allá. Un equipo de la UEFA Champions League. Usted repasa la plantilla, usted repasa el entrenador, usted repasa el presupuesto, repasa hasta el avión que tiene el Palmeiras. Y es un equipo de la UEFA Champions League. ¿Qué opinión se unieron dos cosas? Pues implacable, este es un equipazo, este es un favorito a ser campeón de Libertadores. Y del otro lado, el peor partido que le he visto al Pelé. Un juego muy tranquilo para el Palmeiras contra el Deportivo Pereira. Y es claro que la media colombiana no iba a quedar de fuera de este papo. Lo que vamos continuar viendo, pero es claro, deja tu like, se inscreve en el canal para se tornar un traidor. Y también, deja tu comentario aquí abajo, da tu opinión sobre el juego y sobre quién será el campeón de esta Libertadores. Entonces, sin perder más tiempo, vamos volver al vídeo. Pues seguirlo ocultando, creo que es peor. No, no, a ver, yo no voy a ocultar nada, pues cómo ocultar algo tan bien. No, no, pero es que Palmeiras es un equipo, pero a ningún equipo le ha hecho cuatro. Sí, pero es que se unieron dos cosas, ¿sabes? Es que se nota demasiado. En mi humilde opinión, se unieron dos cosas. Pues implacable, este es un equipazo, este es un favorito a ser campeón de Libertadores. Y del otro lado, el peor partido que le he visto al Pelé. No, de acuerdo, es que, de acuerdo, a ver, una cosa es decir que, porque es que en los partidos pasados no hablábamos de lo mal que estaba Pereira, o sea, ahí no se logra evidenciar. Cuando hay un equipo grande, ahí es cuando uno se da cuenta lo grande y lo pequeño que está, pero no es que, pues, que está muy por debajo. Hay noche de noche, hay noche que uno está mal, pero hay noche que el equipo contrario te hace de mal. Con dos delanteros, Palmeira direccionaba siempre el juego, siempre direccionaba hacia la banda derecha, hacia la banda izquierda de Pereira. Y creían que, a ver, que Angelo iba a aguantar todo y no aguantaba, mientras que el mismo Palmeira sí dejaba, sí, sí lo dejaban jugar tranquilamente y desde ahí comenzaban a elaborar jugadas. Y ese dudú por la banda derecha del Pereira hizo... Sí, exacto, pero digo, por la banda derecha del Pereira, hizo desastre el octubre, todo es cierto, todo es cierto. Se fusiona muy bien. Andrés y Liche, que están en el estadio de Ramírez Villegas, muchachos, buenas noches. Liche, Andrés y Andrés, bueno, comenzamos. Nosotros, hasta transmitiendo el partido, cada gol de Palmeiras era una daga, ante la ilusión que se tenía, pero pues, innegable la superioridad y cada error lo cobraron ellos. La percepción de ustedes allá en el estadio. Así es, Pacho, una feliz noche. Bueno, si se puede decir feliz, hay tristeza, hay decepción, Liche, indudablemente. Pero primero que todo hay agradecimiento hacia lo que hizo el Pereira, ¿no? Nadie se imaginaba, yo creo que ni el más optimista de los hinchas, hace un año, lo que terminaría pasando. Pero el partido, pues, fue terrible. En los primeros 33 minutos, prácticamente se sentenció todo. Todos los errores del Pereira en defensa aparecieron. Me parece fantástico lo que acaba de decir Juan Pablo Zuluaga, demostrando el tipo de persona que es, no Liche. Eso, pensar en el árbitro y, no, aquí Pereira se equivocó. Me parece que respetó demasiado a Palmeiras. Palmeiras demostró que es uno de los mejores equipos de Sudamérica y favorito de esta Copa. Y creo que se sentenció absolutamente la serie en el primer tiempo. Ya el cuarto ya viene por añadidura, ¿no? Sin duda, Andrés. Un saludo para todos. Y creo que, a ver, más allá de las críticas que se puedan presentar, de esos errores individuales, ya lo decía Andrés y ustedes ahí en estudio. Creo que, y así lo sentimos acá, con la gente, con la hinchada. Hasta el último minuto, en la salida de los jugadores, cantaban sus coros, alentaban al equipo, agradecidos. No había como esa tristeza o ese reproche común para un equipo que, pues, pierde de la manera que pierde en casa. Todo lo contrario. Y creo que hace parte de... Le cantaban yo te amo. Yo te amo, sí. Yo te amo, decía el cántico al final. Pero creo que hace parte de ese sueño. Y lo hablábamos antes del partido. Los hinchas estaban soñando con este momento. Pasa por el desorden. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es un técnico moderno? Aquel que va al frente o aquel que va al principio básico de cualquier estrategia táctica. Hoy, ¿qué? ¿Qué explicación le vas a dar al técnico? No, el técnico moderno es al Ferraira. Yo soy tan cuidadoso cuando dicen sopa y seco. A veces quienes se equivocan son los jugadores. Uno puede destinar la mejor estrategia en el terreno del juego. Pero cuando se falla de pequeños detalles son los que hayan... Con parte de la mesa de opinión de C90, que el primer gol anímicamente golpea y estropea demasiado. Y luego se alargaron mucho, mucho, mucho. Y cada error individual era un gol de Palmeiras. A propósito, si hay algo que hoy traicionó al Pereira fue haber perdido los duelos. Cada vez que encaraban uno del Pereira versus uno de Palmeiras, salían avante los brasileros. Aquí vamos viendo algunas imágenes para que ustedes, muchachos, hayan Pereira, para que Andrés y Liche, viendo cada acción, nos digan si se veía tan evidente la superioridad en los duelos de Palmeiras sobre Pereira. Este es mortal. A mí me parece, indudablemente, que eso se vio siempre. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Al principio yo le decía a Liche, está bien esperar, está bien que este equipo es muy reactivo, pero ojo que es Palmeiras, no es independiente del Valle. Y al final esto terminó costando. Es que ellos son, es que lo dijimos ayer, lo dijimos todo el día, Pacho. Son cobradores de errores, capitalizadores de errores. Y hoy Pereira cometió todos los errores que antes no cometió. Por eso, por eso. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, por eso hablábamos de esos primeros 15 minutos en donde, sí, Palmeiras tenía la pelota, pero no generaba daño al Pereira de cierta manera. Y el Pereira esperaba, estaba pasivo, con esa tensa calma. Después del primer error individual, ahí aceleran un poquito y ya no hubo forma. Yo creo que desde lo anímico, desde lo mental, fue absolutamente difícil. Ya no controlaban la pelota. De vuelta, pero sabemos que va a ser mucho más difícil que este. Yo tenía un poquito de esperanza, Tito, porque veía que los equipos brasileros cuando vienen a Colombia, todos los equipos brasileros que jueguen contra el que juegue, son amarretes, son tacaños, no salen a proponer, se llevan resultados buenos, pero sin gustar. Este no, este no. Este salió, olió sangre y lo pasó por arriba al Deportivo Pereira. Profe, muchas gracias. Déjeme saludar a todo el combo. Arranco con Samuel Vargas, que está en Estudio Central. Don Samuel, las sensaciones de todo este programón que tenemos. Tito, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en Colombia. Y definitivamente pasó por el Hernán Ramírez Villegas, un equipo de la UEFA Champions League. Usted repasa la plantilla, usted repasa el entrenador, usted repasa el presupuesto, repasa hasta el avión que tiene el Palmeiras. Y es un equipo de la UEFA Champions League jugando nuestra Copa con Mebol Libertadores. Otra categoría, otro nivel, ante un Deportivo Pereira que, es cierto, compitió de arranque, le venía costando el arranque del partido, pero competía contra el Verdao. Pero al primer error se desmoronó la estrategia, la actitud y el empuje del conjunto de Alejandro Restrepo. Muy valioso, muy memorable, lo he hecho hasta hoy, pero apareció un rival de otra categoría. Ningún boca terrenal, ningún colo-colo terrenal. Esto es otro nivel y, lamentablemente, el Deportivo Pereira lo pagó caro. El fin de semana o lunes o martes, vamos a estar muy atentos a Ríos. Para terminar, Samuel, ¿usted aplaude al Pereira por lo que hizo? Tito, por supuesto, es una gran campaña la que está haciendo en Copa con Mebol Libertadores. Ahora quedan muchos aprendizajes para Restrepo, para el plantel, pero es natural. Es un equipo debutante en el certamen internacional. Lo que pasa es que es fuerte la imagen, pero cuando la gente entienda el tipo de rival que es Palmeiras, me parece que dimensionará la campaña que hizo el Deportivo Pereira. Esto es más que Boca, más que Rassi, más que muchos equipos de esta misma instancia. Palmeiras en la Champions y se notó hoy en Pereira. Aplausos, se va al Pereira para mí. ¿Por qué? Aplausos porque llegó donde nadie pensaba, incluso ni que pasara la fase de grupos. Pero pitos porque la manera de perder de local, 4-0. Por más de que Palmeiras esté muy lejos en todo sentido, me parece que merecen chiflidos por cómo se cae goleado de local. No era para perder goleado. Está bien.